Muy buenas gente, estaba haciendo mi revisión diaria de los comentarios del canal porque mi vida es tan triste que no tengo otra cosa que hacer nada más que ver qué es lo que piensa gente desconocida de mí en el ámbito tan poco tóxico que es YouTube Fuera coñas, estaba revisando los comentarios y he visto que Ederp nuestro querido amigo Ederp nos ha dicho lo siguiente Por cierto, en el juego original la dificultad difícil no existe solo está la default pero los de Nicalis son tontitos y al hacer el remake pusieron esta dificultad estúpida ¿Qué coño? ¿Me estás diciendo que estoy jugando contenido no original? Esto no puede seguir así, a tomar por cu... Bueno, muy buenas, bienvenidos a los jugadores, bienvenidos al Downgrade Bienvenidos al Downgrade Ya ha habido una explicación previa a todo esto, ¿no? Bueno, ha habido un Rage previo Tengo que darle las gracias a Eder porque se ha tomado la molestia de mandarnos un shape Así de desesperado está porque no acabe esta serie O sea... O sea, la gente ya sabe a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Para yo atenerme a lo que estamos haciendo, claro Sí, bueno, hemos bajado la dificultad Hemos escuchado al público Yo he tenido piedad Has escuchado al público Yo he tenido piedad Aquí no hay un pluralismo Aunque pongan los jugadores, en el fondo solo hay un jugador O sea, está el jugador con toc y el jugador sin toc Como ya os he dicho antes Tú eres el jugador con toc y yo soy el jugador sin toc Los tocadores, joder The Toy Cairns Vale, entonces El señor Eder me ha proporcionado un shape por donde estábamos Ya he matado yo otra vez a la picolina esa Y... Y tenemos misiles Que al parecer en la dificultad difícil no existen Y tenemos misiles Que yo quiero probar con el jefe No sé tú Con el jefe Dale, dale, dale Yo... A ver, yo es que la frase ya de En ti confío ¿Cómo era? Tengo plena confianza en ti No me acuerdo Esa que decía yo Sí, bueno En ti confío Tengo plena confianza en ti Y se... Se aplica Haz lo que tú veas más conveniente Esa frase Ya no puedo usarla Porque ahí hay un downgrade Ahora ya Tengo... Me has dejado El camino bien arado Para la crítica O sea, ya no puedo Ahora ya el fallo Ya no puedo fallar, ¿no? El fallo ya no está justificado Ahora todo van a ser hostias Solo hago esto por la gente Sabe Dios que me lo pasarían difícil Pero no quiero que... No quiero que muráis ¿Qué pasa? Habla, habla ¿No vas a hablar ahora o qué? Que voy, que voy, que voy Tranquilo Jolín, ¿eh? Eh... Dios... ¡Jesucristo! ¡Esto es el nuevo poder, baby! ¡Esto es el nuevo dificultad! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Ya está Me he pasado el juego ¿Sabes por qué? Porque ya no tengo miedo a morir Ahora puedo dedicarme A lo que mejor se me da El spameo del botón Sí, porque lo que es... Me he quitado la mitad de la vida Con la primera fase Lo que es jugar bien, poco Pero lo que es Para meter el botón es muy bien, sí Me han tocado ¡Me han tocado! ¡Me han tocado! ¡Me he jugado de puta madre, Frank! Es verdad ¡Oh, con Dios! Si lo hubieses hecho así En dificultad difícil También te hubieses pasado Porque no te han tocado Claro, pero es que ahora tengo Ahora tengo la calma Ya el pavor ha desaparecido Claro Ahora ya no tengo ningún miedo ¿Te acuerdas cuando me comí un cocodrilo aquí La polla el año pasado? O sea, ayer Sí Pues ahora ya no tengo ningún miedo Puedo pensar con claridad O sea, has vendido tus ideales Al mejor postor Te ha dicho la gente Baja la dificultad Yo te decía Baja la dificultad Baja la dificultad Y tú No, que no la bajo Que en difícil me gusta Que me lo voy a hacer en difícil Joder, no sé qué Eh Al final la presión social Te ha podido Te ha reventado la presión social Voy a contar ¿Por qué digo presión, tío? ¿Por qué digo presión? Pensaba que estabas siendo... No, no me salía presión He dicho dos veces presión Karma me ha poseído Mira, ya está su rabo De matar al cocodrilo Jajaja 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 Pues te voy a contar una historia Hostia Pero va a ser de esas constructivas Para mi futuro Es constructiva para ti Y para todo el mundo Vale Si puedo aprender de ella Vale Si es una historia Que no puedo aprender nada No Deberías Pero he perdido el hilo ¿Qué es lo que estabas diciendo antes? Voy a contar una historia No, no, no Antes ¿Qué es lo que estabas diciendo tú? Que has cedido a la presión social Ay, tenía una historia buenísima con eso Y la he olvidado Vamos a ver Ah, fuck A ver Bueno, no sé por qué estoy haciendo esto, la verdad Eh, yo lo que te he dicho es eso Que... Ya vendrá, ya vendrá Vendrá Que has cedido ante la presión de la gente Porque tú tenías unos ideales Y los has vendido Ah, sí, ya me he acordado Ya me he acordado Que te tenga que yo meter toda esta chapa Para que te acuerdes de la historia Esto es lo que sabía Sabía que se había despertado Lo sabía Me van a hacer el cruje, ¿verdad? Déjate caer Vaya mordisco me ha metido Me ha quitado un nivel entero Joder, puta ¿Cómo que te ha quitado? No te ha quitado un nivel entero Te ha quitado dos triangulitos Mira, estoy a nivel 2 Pues recorre, recógelo Lo que se pierde se gana Boom, cohetes Voy a probarlos Me quitaré vida Eh... No Espameo Son una mierda Bueno Es mejor el spam No sé si una mierda o no Bueno, estoy esperando tu anécdota Eh... ¡Otro perrito! ¡Un perrete, un perrete! ¡Un perrete! El perrete 2 Hijos de puta Voy a sacarte de ahí, perrete No te preocupes El típico bujo de Castlevania, ¿no? Sí Tío, cuando yo estaba estudiando en la universidad Y cometí el error de coger... De apuntarme a ella Historia de... Sí, también He empezado por ahí Historia del arte Sabía que iba a decir historia del arte Y no estoy de acuerdo Historia del arte puede ser la asignatura Que más te vaya a servir en tu vida Cállate que no estoy hablando de eso Estudié varios... ¡Wow, wow! Ese tiene escudo, ¿eh? Ah, no, se corre ¡Hostia puta! Bueno Los animales se han aliado con los esqueletos Esto en dificultad difícil No me lo quiero imaginar No, no hay... No hay un... No hay un... No hay uno por ahora No hay un esqueleto de esos No hay un cocodrilo Ahora saldrá Tío, son como... ¡Aaah! Me parece increíble Que me quite tanta experiencia El puto... El puto mierdas ese, tío Ya veo Yo estudiaba... Eso Historia del arte Y esto Pues había algunos autores Que me llamaban la atención Uno de esos Ya no recuerdo ni el nombre Pero me llamó la atención Y... No recuerdo quién era Pero sé que me lo pasé muy bien con ella esa noche Me llamó la atención porque... Porque contaba Él contaba en sus biografías y esas mierdas Que había... Que él hacía dos tipos de arte ¿Dos? Sí ¿Pero que hay o que él hacía? Él hacía Él hacía dos tipos de arte Él hacía el arte que a él le gustaba Y el otro para vender Y el otro para vender Y de hecho, fíjate Si era el precedente... Me parece un sueño muy inteligente, ¿eh? Fíjate si era el precedente de los discos comerciales Que... ¿De qué? Se dedicaba Lo que más pasta le daba Era vender abanicos Abanicos decorados por él Mierda, puta No he entendido lo de los discos comerciales Pero bueno Coño Es un señor que hacía arte comercial Los abanicos eran los discos de aquel entonces ¿Pero a qué te refieres con discos de música? ¿Claro? Ah ¿A qué cojones me voy a referir? No sé No sé, tío O sea, pero los músicos no hacen música comercial y no comercial Solo hacen un tipo de música Era una tontería bromística ¡Otro perdete! Es esto hecho, ¿eh? Se ha metido en su propia jable Porque hemos hallado el fuego Que destruía todo Tío, dime que puedes llevar tres perros encima Se ha ido, tío Se ha ido No puedes... ¡Cógele! ¡Woof! ¿No puedes llevar dos? ¿Es la frase más triste? Más triste No puedes tener dos perros Que he oído nunca No sé si quiero seguir jugando a este juego ¿Por? Se supone que es un juego majo Es un juego que te tiene que permitir evadirte un poco de la realidad No puedes decirte cosas como... No puedes llevar tener dos perros O sea... What the fuck Me siento un poco... Me siento un poco mal Bueno, ¿y qué pasó con el señor de los abanicos? Nada, eso es lo que te digo Hay gente que sabe que su trabajo es venderse Y por tanto No... Hay cosas que el público no puede entender Como mi arte Sin embargo puede entender el arte de los abanicos Puede entender el arte de la dificultad normal ¿Cuál es tu anécdota exactamente? Porque ahí lo que me has contado es la anécdota del hombre de los abanicos, ¿no? Mi anécdota es defender que estoy en el derecho de cambiar la dificultad Para que la plebe entienda mi arte La plebe Joder, tío Ahora entiendo por qué no subimos suscriptores Bueno, igual podemos dedicarnos a un target muy concreto En el cual le mola que le dejen, ¿sabes? El target es el pequeño Nicolás ¿El pequeño Nicolás? El no es plebe, es top Oye Tío, mira todas las experiencias que hay ahí, ¿eh? A ver, ¿a quién se la puedo dar? A este Es como, un poco como los Guardian Force del... Del... Del Final 8 Que los tienes que traer a todo Oh, había olvidado por completo Como funcionaba Bueno, está bien, está bien Bueno, gente Según Falcon siempre Siempre según Falcon Plebe Plebe Según Falcon Yo no os considero como tal Yo, de hecho, a más de uno lo considero bastante Más inteligente que yo Por cierto, nos pegaron un... Bueno, es que esto no va a tener sentido Neon Neon es mucho más inteligente que yo Fíjate Tío, desde que te has puesto esta dificultad Es como que ya... O sea, ya... Ya has perdido el respeto tanto a todo Que ya buscas la muerte directamente Saltas a por el enemigo Saltas a por el enemigo, tío O sea, ni siquiera te quedas un poquito detrás O sea, intentando dispararle Vas hacia él Y saltas disparándole Dice Con la confianza de que el spam Le va a matar antes de que tú le... De que llegara a él A ver Os lo habéis buscado vosotros No sé cómo volver He perdido todo Por aquí, por aquí Pero da igual Estás muerto ya Que no estoy muerto ¿Por qué voy a estar muerto? Te da un punto de vida Hostia, es verdad Puedes morir ¿Cómo? ¿Cuándo fue la última vez que guardé? Pues hace un montón Hace un montón, ¿verdad? No puedo permitir que... ¿Guardaste después de matar al boss? ¡Fucking bullshit! Tengo que... Tengo que... No puedo permitir que me marcar ¿Guardaste después de matar al boss? Vale, el juego se ha vuelto a competir ¿Guardaste después de matar al boss? ¿Tercera vez que te lo pregunto? Eh, no lo sé No lo recuerdo ¿Por qué pasaste por un puto de guardado? No lo recuerdo Creo que no Joder ¡Fuck! ¡Deja de caer! ¡Deja de caer! Vaya, parece... Parece que... Escucho... Escucho risas plebeyas En mi cabeza Ahora mismo estoy escuchando El eco ¡Cállate! El eco El murmullo del pueblo ¿Sabes? ¿Por qué se resbala? Aquí lo... Huelo el... El hedor de la plebe ¿Sabes lo que oigo? En tu cara Yo huelo antorchas Y guillotinas Las huelo Sí, sí, sí Yo también Vale, no puedo morir Esto es así Entonces Oh my god Oh my god, que viene Oh my god No te ha dado vida También te lo digo Ya Pero no pasa nada Ya he vencido A mi primer obstáculo El pájaro Si pego un salto Me da la sensación De que esos pinchos De ahí arriba Me destruyen Ahora tengo los huevos De corbata Una vez más Vaya, eh Ahí, ahí Ven aquí Pajarito Perfecto Múltiples pajaritos Ahí hay mucho Ahí hay corazones Tengo miedo de moverme ¿Qué haces? ¿Por qué has hecho eso? ¿Podrías haber cogido esos corazones? He intentado coger los corazones Pero me he caído ¿Cómo te vas a caer? ¿Te has tirado tú? ¿What? Pues ahí te escondes Y los pájaros No pueden ir a por ti Vale 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 Todo sigue bien Todo sigue bien O sea, tenías para curarte Entera la vida, eh Entera Ya lo sé Cállate, cállate Y has saltado ¡Ah! ¿De dónde viene este, cabrón? ¿Has visto eso? Me gusta porque Ha gritado tanto Como en el Resident Evil O sea Ya te he dicho Que a mí me saltan Los screamers Los repentinos Oh my god Lo sabía ¡Lo sabía! Vienen como locos ya, eh Como pájaros en cabeza Vale Vale Hay un pincho ahí arriba Ese no te puede dar Tío, es que soy muy torpe Para que te dé Tío Me has saltado Con tanta cobardía Que casi caes en el de abajo Macho Tío, tío, tío Necesito corazones Tío, tío Tío Necesito corazones Por favor Necesito corazones No tenía este estrés En momentos previos Pero ya está, ves Ahora no querías volver A lo anterior Ahora con un toque Te matan No, me refiero Vale Vale Sí que llega, tío No, roza el perro Vale ¡Doy! ¡Doy! ¡Ah! ¡Ah! Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale No, hijo de puta No, 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 no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no